Autoridades de Carchi y Nariño se reunieron en el paso internacional de Tufiño que conecta a Ecuador con Colombia, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Tulcán. El objetivo fue coordinar acciones binacionales para hacer frente a la serie de sismos que se registran en la zona del volcán Chiles. Paola Andrade nos preparó un informe. Este es el paso internacional que conecta a la parroquia de Tufiño en el cantón Tulcán con la localidad de Chiles en el departamento de Nariño. En estas poblaciones vecinas, los sismos provocados por el aumento de la actividad del volcán Chiles son sentidos con mayor intensidad debido a su cercanía con el coloso. Aquí existe temor porque la tierra no deja de temblar. Escuchemos a sus habitantes. Uno ya nos está pues ya decir que pasó y quedó, no, sino que sigue moviendo, eso sigue moviendo. Y decirles a las autoridades que por favor ya traten de ver y a dónde lo que vamos a tener el punto de seguridad. A nosotros a dónde nos vamos a encontrar, por lo menos con una carpa que por lo menos nos pueden ayudar. Uno no se puede estar tranquilo, no se puede dormir tranquilo dentro de la casa, toca salir afuera. Siempre estos días hemos estado durmiendo afuera de las casas. Los gobernadores de Carchi y Nariño lideraron la mañana de este lunes una reunión binacional que convocó a los alcaldes, jefes y tenientes políticos y autoridades de gestión de riesgos de ambos países. Una de las decisiones tomadas es que habrá un simulacro de erupción volcánica en estas localidades. También realizar trabajos de preparación interinstitucional con la población, buscar medidas de autoprotección que nos permitan estar preparados frente a cualquier evento peligroso. Otro de los temas que se trató es la apertura total de este paso fronterizo las 24 horas del día, debido a que actualmente se cierran las noches y esto provocaría serios problemas al momento de una posible evacuación. En las próximas horas será el COE provincial liderado por el gobernador del Carchi quien emita esta resolución.